Paralizadas, quedaron todas las redes sociales cuando un video de Rosalía se viralizó completamente, pues en el se ve a la catalana unirse a uno de los trends más famosos de tiktok, el de taparse por completo el cuerpo con el cabello creado en honor a Karol G. Un hecho que aunque genera polémica por lo sexy que se ve Rosalía, también da mucho de qué hablar debido a que varios son los que creen que con esto la catalana estaría tratando de imitar y opacar a la bichota. Pues como saben entre este par de artistas nunca ha existido una relación cercana aunque sin mucho respeto, ante todo esto los seguidores de la bebecita están a la espera de qué reacción tendría Karol G al enterarse que Rosalía trata de imitarla. ¿Y tú cómo crees que reaccionará Karol G al ver este video de Rosalía? Déjamelo saber en los comentarios familia que alegría saludarlos nuevamente sean bienvenidos a un nuevo video en tendencias y top no olviden que si quieren ganarse un buzo y unos audífonos personalizados con Karol G solo tienen que suscribirse al canal comentar cuál es la canción que más escuchan de la bichota y darle like a este video a continuación los comentarios destacados saludamos de manera especial a Heidi Peña y Becky Gómez. Para nadie es un secreto que entre Karol G y Rosalía no existe la mejor amistad pues aunque por muchos años sus fanáticos han tratado de hacer posible su sueño de verlas compartiendo o cantando juntas la verdad es que parece que esto nunca va a pasar y es que el rumor de esta aparente rivalidad nació hace ya un par de años atrás cuando la bichota lanzó su canción de tuza misma con la que logró alcanzar un gran éxito a nivel mundial pues muchos fueron los que dijeron que en el video de este tema la colombiana habría querido imitar a Rosalía quien para ese entonces estaba siendo reconocida por su engulsión al género en el que incluía algunos toques del flamenco sin embargo las cosas no terminaron allí pues cuando salió la moda de las uñas largas también fueron varios los rumores y la polémica que se creó alrededor de esto hay que decir que las cosas no solo pintan estar mal entre las artistas por estos troces sino también porque a pesar de que ambas son grandes líderes dentro de la industria nunca han querido colaborar juntas eso sí ellas en algunas entrevistas han tratado de dejar claro que no existe ningún tipo de rivalidad o mala relación entre ellas sino que simplemente las cosas no se han dado para colaborar y por ahora en su relación aunque sea alejada existe sin mucho respeto y admiración sin embargo en las últimas horas un video publicado por Rosalía en su cuenta de tik tok ha desatado nuevamente los comentarios de todos los amantes de la música urbana pues creen que la cantante estaría imitando a la colombiana ya que se animó a realizar un tren en el que está completamente libre de ropa y se tapa solo con su peluca extra larga algo que puso de moda karol g pues en su cuenta de instagram fueron muchas las ocasiones en las que se mostró de esta forma dejando al descubierto su sexy figura este hecho que sin duda alguna tiene todas las redes paralizadas no es nada más que una simple tendencia que la catalana quiso realizar pues es bien sabido que ella siempre trata de hacer videos que estén de moda en sus cuentas y este no le vio ningún tipo de problema es más dicen que ni siquiera lo hizo con el ánimo de compararse con la bichota pues aunque entre ellas no exista la mejor amistad si tiene claro que a pesar de lo diferentes que son ambas son únicas y excelentes ¿y tú qué piensas al respecto? déjamelo saber en los comentarios